Si ustedes creían que Thalía solo era cantante, estaban muy equivocados. Soy Alex Azte y en el breakdown de Latinx Now de hoy vamos a hacer un conteo de los momentos más sorpresivos de la gran estrella. Todos sabemos que Thalía ha triunfado en el mundo musical, con éxitos como Amor a la Mexicana, también Arrasando y el grupo mexicano Timbiriche del cual también fue parte y que hoy en día se sigue reinventando y haciendo colaboraciones con líderes de la música urbana, así como Maluma, Nati Natasha y Prince Royce. Pero mi favorita sigue siendo Arrasando. Que sube que pasa, que no sé que pasa, que no, 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 no. También sabemos que su carrera despegó en México con novelas como Maríada del Barrio, María Mercedes, Marimar y Rosa Linda. Marimar, costeñita, soy, ouch. En lo personal sabemos que tiene un hermoso matrimonio con el productor de música Tommy Mottola y que comparten dos bellos hijos. Que yo tengo la teoría que sus dos hijos, que se llaman Sabrina y Matthew, son quienes la mantienen super current con TikTok y así. Pero lo que les vengo a hablar aquí es que últimamente ella es Jack of all trades y nos ha sorprendido muchísimo con el contenido que sube a sus redes sociales. La neta es que yo sí me quedé con el ojo cuadrado cuando hice toda esta investigación. Vamos a empezar con este reciente post que literalmente dices de dónde, cómo, esta belleza de mujer y vean el cuerpazo. Además, escuchen esto, se está acercando a los 50 años y parece de 20, ya quisiera yo. Pero con ella no todo pasa por sus looks. Al parecer la mexicana es buenísima también tirando con arco y que es un deporte que practica bastante seguido. Y con eso de que acaban de pasar las Olimpiadas de Tokio 2020, obvio aprovecho un momento para subir sus videitos. Bullseye. También la hemos visto retar a la gravedad haciéndola de trapecista. Y sin miedo al éxito, mi paisana. Y para alinearse y relajarse, nos sorprendió ver cómo ella hace sus tratamientos de ventosas o cupping, pero en forma de corazón. A mí me han dicho que esto sirve muchísimo, pero no me atrevo yo por las marcas, pero en forma de corazón a Italia eres de lo más cursi. También la hemos visto de diseñadora de modas y de zapatos y de hecho tenía una marca exitosísima en una de las sienes departamentales más importantes de Estados Unidos. ¡Cachín! Recientemente confesó que ya desafía un poco más su propio estilo y que ahora dice que mientras más diferente y más arriesgada sea la onda, mejor. True that. En una de esas sí me voy a ponerme un poco más arriesgada yo. Talia también se ha dejado ver siendo súper súper fashionista, modelando en muchas revistas top. Y acaba de sacar su propia línea de maquillaje. Ahora solo nos falta que hagas tutorials, amiga. Y si creían que Talia solo hacía cosas elegantes, pues chéquensela getting down and dirty manejando literalmente un tractor en una granja. O qué tal este otro talento como escaladora. O siendo una yogui súper avanzada. Namaste. Honestamente, is there anything this woman can't do? Uff, hasta me cansé haciendo el recuento y ella siempre se ve espectacular con todo y que por lo visto tiene un millón de cosas que hacer y lo que le falta. Yo solo me pregunto en cuánto tiempo hace tantas cosas. Esto fue todo en el breakdown de Latinx Now, pero volvemos muy pronto con mucho más. Soy Alyxaspe y me despido diciendo chao for now. Hey, 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 hey. Tú, tú, tú ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos de espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces, dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale, y got us.